El pasado viernes 8 de julio, la policía Sonzón recibió un llamado por una riña que se presentó en el sector conocido como Calle Caliente. En la atención al procedimiento, un ciudadano resultó muerto. Según manifestó el secretario de Gobierno, Juan Camilo Henao, a este medio de comunicación, la muerte del ciudadano se debió a una legítima defensa por parte del policía. La misma comunidad efectivamente manifiesta al cuadrante de que la persona que en ese momento tenía un arma cortocontundente tipo machete era la persona que había acabado de lesionar al administrador de uno de estos establecimientos de venta de licor de este sector. Es por esto que la policía, la patrulla le solicita a esta persona que por favor entregue su arma cortocontundente. Esta persona huye del lugar, se le pide desarmarse agotando todos los medios de policía, pero esta persona de manera violenta remete contra los uniformados y a uno de estos uniformados le toca accionar su arma de fuego generándole unas heridas a esta persona. Lo que hace la policía es que le presta los primeros auxilios y posteriormente es llevado al Hospital San Juan de Dios, de nuestro municipio, donde esta persona fallece. Con respecto al estado de salud del uniformado, las autoridades manifestaron que el integrante de la Policía Sonzón se encuentra estable y recuperándose de las heridas. Que este caso, este es investigado, lo asume el CTI, que están haciendo a través de videos, la recolección de videos y entrevistas, con el fin de poder mirar las responsabilidades, ya que también está inmerso un integrante de la fuerza pública. Yo quiero también manifestarlos y que sea el momento para expresarles es que efectivamente, después de que la fuerza pública agota todos los medios posibles, el tema de pedirle a la persona que baje el arma, llega hasta el punto que cuando ya están atentando contra la integridad de los mismos uniformados, esto se llama legítima defensa. Entonces, es lo que efectivamente en este momento está realizando la investigación del CTI. Entonces, en este momento no se puede tomar esto como un homicidio, hasta que efectivamente no tengamos la respuesta final por parte del CTI. Respecto a las versiones que aseguran que el ciudadano recibió aproximadamente 10 impactos de bala en su cuerpo, la Secretaría de Gobierno Municipal y la Policía Nacional manifestaron lo siguiente. Quiero manifestarles que en una situación como la que se presentó para el uniformado, donde efectivamente este ciudadano lo estaba agrediendo y ya estaba agredido también, lograr impactarle porque él no tenía el ángulo adicional para poder reducirlo. Entonces, era difícil de estos disparos que el uniformado accionó, le impactó en tres oportunidades, que es en esa legítima defensa, donde este uniformado, como no tenía visión, porque digamos que este ciudadano lo estaba atacando, efectivamente al estar hacia la parte posterior y viendo que ya el ciudadano le estaba dando con el machete, donde le lograra en la cara, también en una parte de su hombro. Por ahora, el caso queda en manos del CTI de la Fiscalía, quien determinará, según las investigaciones y pruebas recolectadas, cómo fue que sucedieron los hechos. ¡Gracias!